Gracias, Presidente. Señorías, tenía muchas ganas que llegase ese día, muchas para poder explicarles en vivo y en directo qué está pasando en Cataluña. Y por fin, hoy podemos hacerlo. Podemos mirarnos a los ojos y debatir. Y creo que este ejercicio nos va a ayudar mutuamente. De todas formas, creo que si nos conociéramos más, también nos apreciaríamos más. Y de hecho, a muchos es la primera vez que les veo. No nos conocemos, por lo tanto, es un placer. Presidente, vicepresidenta, señor Rubalcaba, señor Cayolara, señora Díez, diputados, un abrazo y un abrazo también al resto de los grupos parlamentarios. Creo que hablo también por parte de Jordi Turull y Joan Herreras y digo que hoy para nosotros es un privilegio. Y es un honor representar al pueblo de Cataluña. Gracias también por la oportunidad. Y una abraçada muy especial a todos los diputados vinguts al Parlamento de Cataluña, a todos. Y sobre todo, sobre todo, una abraçada enorme a toda la gente que aquests días nos ha parado por el carrer y nos ha dicho que no estareis sols. A todos los mitjans missatges que hem rebut avui, de no estareis sols, nosotros también serem. Ho sentim molt a prop. Señores, ¿saben lo que pasó en Cataluña el pasado 25 de noviembre del 2012? Que tuvieron lugar unas elecciones. De hecho, las elecciones con la participación más elevada de la historia de la democracia en nuestro país. Y en estas elecciones los catalanes tomaron una decisión. Tomaron la decisión de convocar un referéndum para decidir su futuro como pueblo. Y esta decisión recibió el apoyo del 70% del censo electoral. El 70%. En conclusión, tenemos un mandato emanado de las urnas. Tenemos un mandato democrático al que nosotros sentimos la obligación de dar cumplimiento. Porque esto es la democracia y por esto hoy estamos aquí. Defendemos un referéndum porque fue la opción mayoritaria en las urnas. Es cierto. Pero también es verdad que defendemos un referéndum sobre la independencia de Cataluña porque sabemos que es la mejor manera de defender a todos los catalanes. A todos. Porque en un referéndum todos los catalanes van a tener la posibilidad de elegir una opción. Van a estar representados. Hagamos una prueba. Imaginen una urna en un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ábranla. Fíjense qué votos hay dentro. Hay votos del sí. Hay votos del no. Hay también los votos de la señora Camacho. Hay también los votos del señor Rivera. Hay los votos del señor Navarro. Aunque ellos nunca hayan defendido el derecho a votar de los catalanes. Porque también podrán escoger libremente su opción de votar no. Por eso hoy sentimos que defendemos no solo un mandato de la mayoría del pueblo de Cataluña. Sentimos que hoy defendemos el pueblo de Cataluña entero. Yo aún diría más. Los que defendemos hoy el derecho a voto defendemos la democracia. Porque votar aquí y en todo el mundo es democracia. Muchos de ustedes se preguntarán qué es lo que está pasando hoy aquí. Muchos de ustedes se preguntarán cómo es posible que hoy en el Congreso tengamos el atrevimiento a algunos la osadía de pedir el derecho de voto sobre la independencia de Cataluña. Miren, es que saben qué pasa. Que el país se nos derrite en las manos. Que no tenemos suficientes recursos, ni instrumentos, ni competencias para poder ayudar a nuestros ciudadanos. Es que no podemos hacer nada. Y hay mucha gente que se queda atrás en este camino. Además, no tenemos la sensación de tener un Estado de nuestro lado precisamente en estos momentos de tanta y tanta dificultad. Es por ello que hoy en Cataluña somos una gran mayoría, que somos muchos los que pensamos que la mejor manera de trabajar para nuestros hijos es votar para construir un Estado que sea útil a las personas. Porque queremos un Estado que invierta en trenes cargados de oportunidades y de empleo. Y no en trenes de alta velocidad sin pasajeros ni mercancías. Porque queremos un Estado que desahucia los bancos tóxicos y rescate a las buenas personas. Por cierto, en Cataluña ya aprobamos un primer paso que es la dación en pago, que no podemos aplicar porque no somos Estado. Queremos un Estado que nos diga cuánto vale un kilovatio de luz y que trabaje para que los ciudadanos no paguen las facturas de la luz más caras de Europa. Porque queremos un Estado que persiga el interés general y no se rinda ante los oligopolios. Queremos un Estado que haga hombres y mujeres libres. Ministro Gallardón, sobre todo, mujeres. Las mujeres también queremos decidir. Antes de llegar a esta conclusión que queremos votar para construir un futuro mejor para nuestros hijos, antes de llegar a esta conclusión, lo que hemos hecho es todo. Lo hemos intentado todo. ¿Nos hemos esforzado? Lo hemos intentado todo. ¿Les suena aquello del encaje? ¿Les suena el esfuerzo ingente de diálogo y entendimiento del presidente Pujol y el presidente Maragall? Desde el catalanismo político siempre hemos buscado siempre, siempre, este encaje amable y digno. Siempre. Lo hemos hecho todo. Hemos hecho pactos económicos, pactos políticos y tenemos la sensación que a cada pacto hemos perdido oportunidades y bienestar. Hemos llegado aquí después de seis pactos fiscales que, por cierto, el Gobierno español nunca ha cumplido. Hemos llegado aquí después de intentar aprobar un estatuto. Y digo intentar porque quedó recortado y bien recortado y porque el Tribunal Constitucional lo liquidó. Y en esta legislatura, presidente, estamos sufriendo muchísimo. Porque nos quitan de las manos los pocos instrumentos y recursos que tenemos para poder ayudar a los ciudadanos. Y porque vuelven aquellas amenazas sobre la inmersión lingüística, pilar fundamental de la cohesión social en nuestro país. Es lógico en esta situación que los ciudadanos en Cataluña tengan una sensación de frustración, de haber llegado al final del camino, por muchos esfuerzos e intentos que hayamos hecho, porque al final la conclusión es que el encaje no es posible. Es que tenemos la sensación que no nos aceptan ni como somos, ni como pensamos, ni como hablamos, ni como soñamos. Si ustedes se encontrasen en esta situación, señorías, ¿qué harían? Los catalanes lo tienen clarísimo. Quieren votar para decidir su futuro, porque saben que las urnas son el mejor contrato democrático para su futuro. Señorías, hoy les pedimos el voto a favor de un pacto político. Hoy les pedimos el voto para un acuerdo para la democracia. Queremos llegar a un acuerdo con el gobierno español para que en Cataluña se celebre el próximo 9 de noviembre un referéndum sobre la independencia. Y el acuerdo depende de ustedes. Y es fácil, es legal, es constitucional y es posible. De hecho, es tan sencillo imaginar cuáles son los ingredientes para un pacto político. Por ejemplo, a la británica es que es muy sencillo. Es una mesa, dos sillas, unos papeles, un bolígrafo, mucha voluntad política y muchos kilos de sensibilidad democrática. Y en la silla, en una de las sillas, encontramos sentado desde siempre el catalanismo político. ¿Pero qué encontramos en la otra silla? Pues a día de hoy, lo que encontramos en la otra silla son improperios, son amenazas veladas, son informes apocalípticos. Que si vagaremos por el espacio, es que si vagaremos por el espacio, ministro Margallo, esta no es una buena manera de seducir a los catalanes. Incluso, incluso, en esta silla encontramos ruido de sables en un funeral de Estado que no hace justicia a la memoria de Adolfo Suárez. Y aún así, nosotros seguimos sentados en la silla esperando con las manos tendidas este acuerdo político. ¿Se sientan ustedes? Señorías, hoy tienen la oportunidad de pasar a color una fotografía que muchos de nosotros aún vemos en blanco y negro, que es la fotografía de la democracia española. Que un pueblo vote y decida en democracia es lo más normal del mundo. Para terminar, señorías, Cataluña ha sido un pueblo abierto y solidario, receptor de muchas influencias, receptor de muchas culturas, receptor de muchas personas distintas, venidas del norte, venidas del sur, venidas del este y, sobre todo, venidas de todo el Estado español. Y juntos, juntos, hemos construido todo lo que tenemos. Juntos, somos un pueblo. Somos un pueblo que, durante muchas generaciones, se ha dado las manos. Se ha dado las manos para construir un estado de igualdad de oportunidades. Para que personas como yo, de familia de clase trabajadora, pudiéramos cumplir el sueño de nuestros padres, que era estudiar y vivir mejor. Cuando acompaño a mi hija al colegio cada día y hablo con el resto de las madres, llegamos a una conclusión. Sabemos que la mejor manera de trabajar para el futuro de nuestros hijos es votar. Es votar y construir un estado que nos permita ganar bienestar, recuperar bienestar y oportunidades. Esta es nuestra ilusión y es nuestra esperanza. Y nos parece que ni ustedes ni nadie nos la podrán quitar porque lo decidirá el pueblo. Porque, como decía el poeta Vicent Andrés Estallés, no podrán res davant d'un pueblo alegre, unit y combativo. Votaremos y ganaremos nuestro futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.